¿Te gustaría hacer canciones con inteligencia artificial que tengan letra y voz en español y que además sean gratis? Bueno, eso no es mucho pedir gracias a Sonauto. Hace un tiempo en este mismo canal estuvimos revisando Zuno, que es un generador de canciones realmente alucinante, y ahora que apareció Sonauto me parece que por primera vez tiene una verdadera competencia. Veamos ahora en un par de minutos cómo acceder a Sonauto y cómo crear canciones gratis con él. Para entrar a Sonauto debes dirigirte a sonauto.ai, en todo caso te dejo el link en la descripción, como siempre hago con todos los modelos de inteligencia artificial que reviso en este canal, y al dirigirte a esta dirección vas a encontrar exactamente lo mismo que yo te estoy mostrando ahora, aquí al medio una muestra de canciones que se han hecho con Sonauto, y aquí a la izquierda este menú. Nada más, así de simple. Y para empezar a hacer canciones, lo único que tienes que tener es una cuenta de Google, porque al hacer clic aquí para inscribirte y poder empezar a usarlo gratuitamente, eso es lo único que te va a pedir, una cuenta de Google. Ya estando dentro de Sonauto con tu cuenta de Google ingresada, vas a volver a ver este mismo menú anterior, pero esta vez ya vas a poder hacer canciones. Para eso te vas simplemente aquí a Make a Song, y le tienes que poner un nombre a tu proyecto. Yo en este caso le voy a poner Usala IA. Y para esta primera demostración voy a dejar que corra el tiempo, vamos a ver que no es instantáneo, pero se demora menos de un minuto. Te da distintas opciones de cómo tú quieres generar el prompt, lo mejor es aquí al medio escribir lo que tú quieres, explicitando si tú quieres que sea en español, si quieres que sea con una voz femenina o masculina, y con qué tipo de estilo quieres que se genere la canción. En este caso yo ya tengo preparado mi prompt, aquí se lo pego. Canción de reggaetón con voz femenina en español, que invite a suscribirse, esta parte lo había escrito mal, al canal de YouTube Usala Inteligencia. Y le pongo generar, así de simple. También está la opción de tú entregarle una letra, luego también está la opción de editar las canciones que van saliendo, pero en esta primera muestra simplemente quiero que quede en evidencia lo rápido que va a generar tres opciones de canciones en base al prompt que yo le entregué recién. O sea, ni siquiera le entregué la letra, no le entregué notas, no le entregué acordes, nada, simplemente una descripción muy simple. Quiero una canción de reggaetón con una voz femenina en español y que sea para promocionar o para que invitar a suscribirse a mi canal, que es el canal de Usala Inteligencia. Como podemos ver aquí, está trabajando. Vamos a ver qué tanto se demora. Tiene que llegar del 0 al 50 y en realidad es, no sé cuánto tiempo habrá pasado hasta ahora, 30 segundos, no mucho más que eso y van a pasar otros 20 segundos más y vamos a ver casi de inmediato aquí, como les decía, tres opciones de canción en base al prompt que le acabo de entregar y ahora entonces yo me pongo los audífonos para que escuchemos juntos. La noche está encendida, bajo las estrellas bailamos, la música nos guía, en este ritmo nos prendemos, suscríbete a este canal, Usala Inteligencia es el plan, dejemos que la música fluya y juntos la noche iluminamos. Usala Inteligencia, dale click a suscribir, para más música y... Increíble, ¿o no? Pasemos a revisar otros ejemplos brevemente de qué canciones se pueden lograr con este increíble generador de canciones con letra y voz en español, Sonautos. Hay un canal en YouTube, no te puedes perder, Usala Inteligencia, es para aprender, con un click te suscribes, más conocimiento obtendrás, dale suscríbete, y únete a este viaje. ¡Suscríbete al canal! Usala Inteligencia, descubre más, ven y entra. Usala Inteligencia, con el profesor Mario, inicia la experiencia. Suscríbete ya, no te lo pierdas más. Suscríbete ya, no te lo pierdas más. Con el profesor Mario, el conocimiento está. En Usala Inteligencia, ven a descubrir. Como acabamos de ver y escuchar, Sonautos entró con toda la competencia por ser el mejor generador de canciones con Inteligencia Artificial. Solo queda por ver cómo lo siguen optimizando en el futuro para ver si realmente logra desbancar a Zulo. Usala Inteligencia.